Música La mujer me gusta mucho porque me hacen delirar La mujer me gusta mucho y la cantina una copa más La mujer me gusta mucho porque me hacen delirar La mujer me gusta mucho y la cantina una copa más Porque somos de la novena, recuerdo que llegue compadrito Como una de para en la casa Así, así, así nomás Música 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 La mujer me gusta mucho porque me hacen delirar La mujer me gusta mucho y la cantina una copa más La mujer me gusta mucho porque me hacen delirar La mujer me gusta mucho y la cantina una copa más Música Así, así, así nomás Simplemente somos Vivimos para el amor